Sabes, me estoy sintiendo mal Y dos, mil vueltas y giras El sol, calienta sin germar Tal vez, oye que este lugar Creo que estoy tocando fotos De mi saco no reposo Se desdibuca mi sonrisa Una puñal de machín Ahora duele el gol Ahora duele el gol Ahora duele el gol Ahora duele el gol Perdí otra por tu vida Me ves, no puedo ni hablar A vos, no te voy a engañar Pensé en mi mente a tendencia Creo que estoy tocando fotos De mi saco no reposo Se desdibuca mi sonrisa Me empuñó y me manchín Ahogado en el gol Ahogado en el sol